Hola yo soy Mami y a mi hijo siempre le dejan ver películas para su materia ahorita de teatro pero esta vez le dejaron ver el documental de las tres muertes de Marisela Escobedo de Carlos Osorio y me quedé impactada, en serio, tan impactada que lo acabamos de terminar de ver y dije pues mañana grabo así como una reflexión pero no, la voy a grabar ahorita porque el documental si no lo han visto, o sea no vean este video, vayan a ver el documental y luego regresan porque es súper crudo pero refleja la realidad de lo que vivimos aquí en México y cuando yo era niña pues en todas las noticias salía lo mismo, las muertes de Juárez y Juárez es una ciudad muy peligrosa y hay muchas desaparecidas y pues todo, ya saben pero yo no tenía idea de esta historia, a lo mejor sí, como que de repente me sonaba el nombre de Ruby y cuando te lo narras de esa forma, o sea el documental es increíble, increíble porque te da la impotencia y el coraje de ver que no se está solucionando nada, o sea y si tú quieres hacerlo por la vía legal como lo hizo esta persona es imposible, o sea imposible y ahorita pues como que quiero hablar pero estoy sin palabras, o sea no sé ni qué decir de que es tan acertado el documental, de que es lo que se está viviendo y estas cosas que pasaron hace muchísimos años se siguen repitiendo y al final ya cuando empieza a cerrar pues el documental y todo esto pues cuando pasaron las marchas del 8M aquí en 2020 en Ciudad de México la música, todo, o sea es como ver a tantas mamás sosteniendo pancartas de sus hijos de sus hijas, perdón, de sus hermanas, de personas que están desaparecidas que están muertas, que no las pueden encontrar y que son tantos y tantos casos como lo explicaba pues el documental, que están archivados en los procesos judiciales que o sea si no es como la señora Marisela, que ella se movió para buscar a su hija que la encontraron, que encontraron al asesino, que lo dejaron libre que lo volvieron a encontrar, que no hicieron nada, o sea no o sea no, no es posible que podamos vivir en un mundo así y que aún sigan pasando este tipo de cosas y la verdad el documental pues te deja esa enseñanza pues no es seguro no es seguro y por experiencia propia o sea no es seguro que tú te acerques a la policía ellos no te van a ayudar para nada o sea para nada y me parece pues bien que existan este tipo de documentales y que sean presentados a los chicos porque ahí puedes ver todo, todo, todo el problema que viene desde la inseguridad, la corrupción la falta de oportunidades de las personas porque tienen que dedicarse a otras cosas delincuencia organizada, todo esto y cómo se puede salir adelante o sea no es posible que mejor una sola persona pudo mover a todo el país a lo que no pudieron hacer todos los estados de la República de México y lo que más, más, más me da coraje es que la señora trató de ir por la vía legal yendo a hacer las denuncias yendo a que se eficienten los procesos tuvo que ir de aquí a allá con sus propios medios con sus propios recursos pues intentar que la justicia pudiera hacer algo y al final pues terminaron matando a la señora la justicia no hizo nada y eso es como que normalmente pues esperas como que terminen las cosas bien y al final pues sí cuando pasan que ella es un ejemplo de lucha es un estandarte, un icono de estas mujeres de todas las personas que están buscando a sus familiares pero ¿por qué tiene que ser así? y cuando acabó me quedé con un nudo en la granta así muy muy feo porque pues son cosas que vivimos diario no sé, bueno, como sean los demás países pero incluso todo el movimiento llegó hasta Nicaragua y me imagino pues que también en Latinoamérica pues hay muchas más de estos crímenes y más de estas cosas que no deben de estar ocurriendo ya en este momento que nos debemos estar preocupando por otras cosas y no por esto o sea, todo el mundo tiene derecho a una vida digna, feliz e incluso la mamá lo decía le quitaron el derecho a la vida a su hija y al final como que son tantas cosas que quiero decir y no digo nada y solo estoy dándole vueltas como a lo mismo pero es muy muy difícil muy difícil procesar estos temas pero al final pues tienen que salir a la luz y las cosas pues se tienen que decir y exponer las cosas como son y uno de los mayores problemas es como ¿por qué tienes que salir con miedo a la calle? ¿de que te vaya a pasar algo? ¿de que yo por ejemplo cuando salgo siempre aviso? voy aquí, voy allá, ya voy de regreso ya llegué a tal lugar precisamente porque yo digo si algo me pasa en el camino ellos ya saben, ¿no? mi esposo o mi hijo ya saben que yo ya había salido de este lugar y me dirigía a mi casa o que yo ya había salido de mi casa y iba a tal lugar o sea, ¿por qué tienen que pasar estas cosas? es muy preocupante, es muy peligroso es muy triste, la verdad la verdad sí me dieron ganas de llorar no pude o sea, tenía el nudo así horrible en la garganta y más que pues eso pues hay que apoyar las causas yo por ejemplo siempre que veo una foto de se busca tal chica, tal chica siempre la compartía, ¿no? porque y ahorita que vi el documental digo, más lo voy a hacer porque es tan difícil que las personas te ayuden y que la justicia te ayude tú puedes hacerlo desde tu celular y a lo mejor llegas a 10 personas y esas 10 personas pueden llegar a otras 10 personas y es tan fácil poder compartir así y está en un clic ¿no? y pues bueno mis queridas chicas y chicas que me estén viendo cuídense mucho si ven a alguien que está teniendo problemas por favor, ayúdenla apóyenla y traten pues de ser lo más empáticos y todo lo que puedan ustedes para que la sociedad pues sea mejor que todo esto que se viene arrastrando de tanto tiempo por ahí grabé un video sobre el futuro hace un en enero igual pues al parecer pues vamos como caminito hacia adelante si lo quieren ver se los dejo en la descripción el link para que vean pues más o menos no sé cuál es la teoría que les estoy diciendo y pues nada me queda así como que este video no es feliz ni triste es solo es ¿no? lo tenía que grabar y espero que que pues que se comparte este mensaje que las personas que no han visto el documental pues que la vean y y nada pues justicia para para Marisela para Rubí para todas las víctimas de feminicidio que que hay y pues a extremar precauciones que no debería de ser así tú podrías salir estar bien ser libre y y todo pero desafortunadamente en el país en el que vivo yo pues no está siendo posible esto desde hace mucho mucho tiempo entonces cuídense mucho manténganse seguras y seguros y nos vemos en el próximo video bye